Música Alberto, pues cuando queráis, lanzaros Procuraréis solventar algunas dudas Bueno, tenéis por ahí, ¿no? Sí, buenas tardes Bueno, yo al título le veo un poco Yo no creo que uno de los dos se podría catalogar casi como grandes carnívoros El oso es omnívoro Y yo calculo que en los últimos 45 años No sé que haya dado problemas por ser carnívoro Y luego, luego le veo más depredador que carnívoro Últimamente es cierto que en los últimos 20 años Ha cambiado mucho el comportamiento del hombro En los ataques, quizás, por eso es dos problemas No sé cómo expresar Un oso no debería nunca estar ahí con un lobo Ni en un 10% Desde mi punto de vista Ya, lo que pasa es que desde el mío sí Ya, no, hombre He puesto los dos grandes carnívoros Porque son grandes carnívoros desde el punto de vista evolutivo En la cordillera, yo hablo aquí, no hablo fuera de aquí Sí, sí, sí No, pero son grandes carnívoros desde el punto de vista evolutivo O sea, una cosa es que sean carnívoros obligados O carnívoros facultativos Hay muchos carnívoros que se alimentan de espaldas Se alimentan de bambú Pero son carnívoros Quiero decir que Que el hecho de que se alimenten De que se alimenten A ver si es otra parte El hecho de que se alimenten Solo de carne O no No implica que no tengan algunas cualidades comunes Es decir, son apicales O sea, están en el extremo de las cadenas trócidas Desde el punto de vista de biología o de ecología A mí me interesaba llamar la atención de eso Y son o pueden ser especies clave El hecho de que sean relativamente, proporcionalmente escasos En comparación con las especies dominantes O sea, estas características Esas características que os ponía aquí Esas características El hecho de que sean especies clave O puedan ser especies clave El hecho de que estén en el extremo de las cadenas tróficas El hecho de que tengan una cierta Y que nosotros tengamos hacia ellos Una tormentosa relación No notuno Pero en general sí O sea, los osos O sea, la sociedad de la continuita cantábrica Los ha visto hasta hace poco Tan mal como a los lobos De hecho, en el siglo No, pero te estoy hablando Desde un punto de vista histórico O sea, en los documentos históricos En el siglo XIX En el siglo XVII En el siglo XVIII Las administraciones pagaban tanto por un oso Como por un lobo Es decir, nuestra percepción cambia Nuestra percepción cambia Lo que no cambia son las dos características de arriba Están en el extremo de las cadenas tróficas Es apelable Y solamente hay en la península ibérica Dos especies así En el sur hay otras Que son rapaces y demás Pero en el norte hay esas dos Y pueden ser especies clave Pueden o son especies clave Por ejemplo, en el caso de los lobos Se sabe que es una especie clave Y en el caso de los lobos De los osos, perdón No se tiene muy claro Si es una especie clave o no Entonces yo lo que quería es Poner de manifiesto algunas similitudes Porque las diferencias Son desde el punto de vista de la percepción Que cada uno que tenemos de ellas Pues muy Variadas Diversas Tantas como personas Estamos aquí seguramente Sí, sí Lo respeto Pero como sigo con mis dudas He vivido el ambiente rural Y no se parecen nada Pero nada Yo soy de una zona Que se puede hablar De hecho hay bastante conflicto con el lobo Y no he conocido a nadie Que tenga un conflicto con el oso Pero ni uno Hablo de género 45 años para acá Por carnívoro Le puede tener por miedo Yo voy al monte Con 8 años Y me dicen que hay osos Y tengo miedo Pero eso no Creo que no se va a desaparecer Que han generado conflicto social El lobos está Le está ahora Y le ha estado hace 50 años Ahora quizás Si le doy la razón En que en alguna parte de Asturía Es allá Es saltación Ya, lo que pasa es que yo tengo que ver El cuadro completo Lo sabes En algunas zonas de Asturias Por ejemplo En Cangas de Marcea Que es un consejo muy grande Que tiene un parque natural Que es de Natura 2000 Los podía haber traído Las titulares de prensa Es un consejo Es el consejo más grande De Asturias O sea Es un consejo muy Potente Desde un punto de vista social Y económico Y demás Y Hace dos o tres años Hubo Muchos titulares en la prensa De los ganaderos de Cangas de Marcea Que exigían controles De los lobos Porque estaban generando Una cantidad de problemas Descomunales Bueno Pues los daños de oso Eran Bastante superiores A los daños de lobo En Cangas de Marcea Cuando Les preguntamos A los ganaderos Por qué Esa Presión Para hacer controles De los lobos Cuando los lobos Estaban generando Muchos Menos daños Desde el punto de vista Económico Que los osos Nos supieron Esplicando O sea que Sin embargo Hay zonas Donde los lobos Pausan daños Y los osos no Y hay otras zonas En las que los osos Pausan muchos más daños Y sin embargo Nuestra percepción Actual En general Así social Es mucho más Positiva Hacia los osos Que hacen los lobos Pero lo que quería decir Es que No siempre ha sido así Y probablemente No siempre sea así En España Por ejemplo En Pirineos En el Valle de Arán Algunas encuestas Algunos análisis sociológicos Que se han hecho Ven a los osos Poco menos Que como A Lucifer Entonces O sea Esas cosas Son cambiantes Y son Y son Asuntos De estudio Como decía Para los sociólogos No yo os pinto El cuadro general Porque A veces Ven el cuadro general Da una perspectiva Que ayuda A entender Un poco De todas las cosas Enhorabuena Por todo el trabajo Que me ha parecido Tan complejo Es porque Que os ha costado Un montón Me ha encantado La última parte En la que hablas De que no se pueden Fundamentar Las decisiones De control De especies En tratamientos Científicos Y técnicos Me parece Me parece que es Bajo mi visión Fundamental Porque no veo La relación Entre el estudio De las características Del funcionamiento Del lobo Un ser vivo Que tiene Su forma de vivir El oso Yo creo que nos daría Una pista De por donde Podríamos ir Para intentar Modificar El funcionamiento Que tenemos De vida Y entender Que el lobo Es un ser vivo Que tiene Sus derechos Entre comillas Y no porque El esteca Sino porque De sus derechos También dependen Los nuestros Y lo mismo Que el lobo El oso El toro Etcétera Y todo eso Cambiarlo Implica Conocer las razones Por las que está así Y mucho me temo Que no estén Relacionadas Con No No lo he hecho Vamos yo Aunque he intentado Daros un cuadro General Lo más objetivo Posible Desde luego La biología es una ciencia Y pretende ser objetiva Creo que es Buena herramienta Para acertarse A cuestiones biológicas Pero no para acertarse A cuestiones sociológicas Y como aquí Hay una componente Muy importante De la sociología ¿Cuáles son las razones Por las que los gestores Toman las decisiones Que toman Evidentemente No son las que dicen Que están tomando Son otras En este caso Mis propias limitaciones Profesionales Como biólogo Lo único que me llevan A concluir Es que No están basadas En asuntos biológicos En asuntos científicos Hay otras Búsquese O estudiese Esas otras Razones Porque no son estas Y sin embargo Se le está llamando Que son estas ¿No? Se matan lobos Para reducir los daños O se pretenden hacer Controles de población Con diferentes Eso no es posible Vamos a buscar Otros argumentos Y a lo mejor Nos entendemos Pero entre tanto Lo que es evidente Es que no los entendemos Pues había puesto Esta Esta Diapositiva Para distinguir Lo que son Los controles de población De lo que son Los controles de ejemplares Que son dos cosas Radicalmente distintas Parece que Buena parte de los gestores No lo tienen Claro ¿No? Siguen Incluyendo En los mandatos legales En los planos de gestión Los controles de población Como una herramienta Fundamental de gestión Yo creo que eso está Absolutamente Fuera de lugar Otra cosa Es que se puedan hacer Controles determinados De ejemplares Que habrá que Determinar Cuáles son los criterios Para hacer ese tipo de cosas Pero los controles de ejemplares Son radicalmente distintos A los controles de población Insisto Que los controles de población Siguen estando incluidos Como herramientas de gestión En todas las Marcos normativos Que ellos conocen Castilla y León Va a revisar El El suyo Está En Trámite De revisarlo Desde hace dos años Pero va a incluir Otra vez Los controles de población Como herramientas de gestión Y mucho me temo Que Mucho me temo Que Los que Cantabria Va a hacer Lo cual sería La cosa Carlos Me gustaría escuchar A aquellas personas Que están aquí Y que están vinculadas A la ocupación de ganadero En el mundo rural A ver como ven ellos Que experiencia tienen De este asunto Por tener una visión Más Si es que Tiene una bien Pero ahí ¿No? Empiezo yo Que salgo en la foto Bien Bien Yo cuando ya me presento Yo soy Gaspar Navidad Que soy secretario general De UGAN De la Unión de Ganaderos y Agricultores Y estoy en esa foto Entonces Bien Decía Aristóteles Que el hombre Era un animal político Eso creo que Es la mayor evidencia Igual las que se han visto aquí Y evidentemente Todo esto también Responde a razones políticas Que son tan importantes Como otras Por lo menos yo Con los años Yo tengo formación Soy biólogo Pero francamente Cada vez me alejo más De este planteamiento De que la ciencia Es maravillosa Perfecta Y conduce Los caminos de la humanidad Los caminos de la humanidad Las conduce la política Y los conducirá siempre la política Yo lo que echo en falta Tu planteamiento Que me parece interesante Este aspecto De población ejemplares Puedo llegar a entenderlo Desde luego No me parece tan evidente Y no he visto Tantas pruebas científicas Yo creo que construyes Un poco un relato Pero lo que echo en falta Es la solución O una vía de solución Porque claro El plan de gestión De lobo Lo que se habló aquí Encantado Hace una serie De planteamientos De muchas más cosas Que el control de población Pues el control de población Es lo que los profanos Podemos entender Como que hay que tener Menos lobos Porque cuesta entender Que dices Matamos lobos Hay más daños Joder Pues si los extinguimos Va a ser la leche Entonces Esa relación Es donde yo no lo veo Y en cualquier caso No veo un planteamiento Que de bueno ¿Cómo solucionamos? Porque también Como por lo que creo Que el hombre Es un animal político Entiendo que los conservacionistas Podéis tener una estrategia Que me parece tan legítima Como la que podamos tener Los granaderos Podéis tener una estrategia De decir Bueno Sobre la base De estos planteamientos Lo que ocurre Es que el lobo Se está expandiendo Se está reproduciendo Todos los años Está en una vía De expansión enorme Enorme Yo no sé si estarás De acuerdo o no Pero Yo desde luego Desde que soy responsable Del sindicato En cuatro años Lo he visto Yo como este año Ya llamadas constantemente Ya la gente Incluso te amenaza Que no hacéis nada La gente no sé Que pretende Que hagamos nosotros Más allá De la clase política Que tampoco toma medidas Entonces Claro Si ni siquiera Estamos en eso de acuerdo Pues yo no lo sé Pero he hecho en falta Una línea Una esperanza Que dice Mira Entiendo que hay que tratar De esta otra manera El asunto Y podemos explorarlo Lo que desde luego No cabe Es no tratarlo Eso no cabe Porque aquí Lo que se está dirimiendo En todos estos No solo en este problema Es en un campo Con campesinos Vamos a llamarlo así Con un campo Sin campesinos Que sería la naturaleza Que puede ser fantástica Y estupenda Pero entonces Bueno Hablamos de dos cosas Ahí me estás llevando A un terreno Que linda ya Un poco la demagogia Y me vas a permitir Que lo haga Yo no estoy diciendo Que haya un campo Sin ganaderos Lo he dicho No, no, no lo has dicho No, no lo has dicho Pero es que Sí, pero parece Que he estado a punto De decirlo Vamos, ni lo he dicho Ni he estado a punto De decirlo Yo creo que esto Es tratar el tema Yo estoy de acuerdo Contigo en que La ciencia no es maravillosa Tampoco lo he dicho Es una forma De acercarse Al mundo Natural Y en todo caso Yo he mostrado Lo que ocurre En algunos de los casos En los que hemos analizado Este tipo de datos Que yo sepa No existe en España Ni en ningún otro sitio Del mundo La justificación Los resultados contrarios Es decir Creo que la carga De la prueba Cuando alguien Una administración Está desarrollando Controles de población Para reducir los daños La carga de la prueba Está en su tejado Es decir Tiene que demostrar Para aplicar Esa medida de gestión Tiene que demostrar Que eso está ocurriendo Eso no ha ocurrido Yo analizando los datos Yo En Norteamérica En Cantabria Y en otros sitios Están viendo que Con unos niveles De control de población X Determinados Los que sea Están ocurriendo Este tipo de cosas Evidentemente Si extinguimos la población No hay daños De loco No hay daños De loco Ahora La pregunta es Están suponiendo Los daños De loco Un problema Tan descomunado Al sector ganadero Digo al sector Y enfatizo Lo del sector Están suponiendo Un problema Tan descomunado Al sector Como para que El nivel De polémica Y de bronca social Sea el que es Si los lobos Están afectando A la cabaña ganadera En extensivo En Asturias El 0,6% En Cantabria Es exactamente igual Es un 0,7% El efecto Que tiene Esa depredación De los lobos En las explotaciones Ganaderas Que están sufriendo Esos daños No se ha medido Nunca Que yo sepa O sea Todavía De ninguna Administración Ni de Castilla y León Ni de Asturias Ni de Cantabria Conozco El efecto Que los daños De los lobos Han tenido En la renta Incluyendo los subsidios Públicos De las explotaciones Afectadas Teniendo ese tipo De información Que no es biológica Que es económica Que es socioeconómica Sería muy fácil Acercarse A un diagnóstico Objetivo Y no estrictamente Biológico Del problema Y sin embargo Ese tipo de información No está disponible En las administraciones O al menos No lo quieren dar Y te lo digo Con conocimiento de causa Porque la he pedido Durante 12 años En Asturias Soy miembro Del comité consultivo Del plan de gestión Del globo Y ese tipo de información No me la han dado No la he pedido Para hacer sangre Ni para Ni para Vengarme De nada Yo quiero honestamente Conocer las entrañas De este problema Y he aportado Mi parte Que es la que Profesionalmente Puedo aportar Y entiendo Y lo he dicho A lo largo de la charla Muchísimas veces Que hay una parte Que compete A sociólogos Y a socioeconomistas Y sin embargo Yo No financio Proyectos de investigación Y de gestión Y no puedo pagarlas Y sin embargo Llevo 12 años Pidiendo a la administración A estudiar En este caso De la de Castilla y León Que haga ese tipo De análisis Con resultado Nuno Me gustaría Conocer ese tipo De cosas Y tener Una visión Del cuadro Más completa Y más objetiva En ese caso Podríamos Saber Cómo hay que establecer Algunas alternativas A los controles De población Que sé Que sabemos Y hay muchas evidencias De que no funcionan No funcionan Desde luego Controles de población España también tiene Desde luego Se podrían extinguir Los bloques Podríamos extinguirlos Lo que pasa Que tenemos Unos mandatos legales Que nos impiden Y algunos De esos mandatos legales Por ejemplo La directiva Habitat Además aporta Fondos A algunos De los sectores Económicos Y claro A mí lo que me parece Importante Es Bueno Ese contrasentido A veces De la noticia Y los daños reales Y luego también Pues lo que acabas De decir Que en muchas ocasiones Las alternativas De la administración En forma de medidas Como es ese control De población Pues omiten Completamente Diríamos Que el criterio Pues de personas Que realmente Tienen Bueno Pues conocimientos Importantes Para que De alguna manera Pues ellos También hagan caso De esos consejos O de esos criterios Desde luego Lo que sí está claro Es que En muchas ocasiones Y eso lo vemos siempre En un momento determinado Bueno Pues El problema De la extinción De las especies A veces no tiene que ver Tanto Con que esa especie Es agresiva O es un problema Como con otros intereses Y claro A mí también Me preocupa un poco La honestidad Cuando ponen las medidas Desde las administraciones Y también Desde luego La verdadera Realidad De la Diríamos Del daño Que ese animal Hace Para que esas medidas A veces incluso Pues pongan en riesgo Su existencia Y bueno Pues esto era un poco Bueno Lo estamos viendo De todas maneras En todos sitios No solamente Es en España Hay datos Que además Ya están constatados De especies Que han sido extinguidas Ahora mismo Hay un problema Muy grande Con las ballenas Por ejemplo Esa caza de ballenas Que dicen los japoneses Por cuestiones científicas Todo es un cuento chino Y realmente Pues si ponen En peligro de extinción O sea Que lo que Vengo a decir un poco Es Donde está realmente Sobre todo La razón Real De Bueno Pues de todo Este tinglao Y luego Verdaderamente Si el animal En cuestión Es verdaderamente Agresivo Y si cada vez Que tenemos Un problema De agresión Vamos a extinguir Una especie Pues realmente Nos estamos quedando Como estamos Nos vamos a quedar Solos Yo creo Que es muy importante Que Pude decir Otra obviedad Yo creo Que es muy importante Que nos entendamos Pero nos vamos a entender Si las Palabras Y los términos Y los conceptos Que utilizamos Son Comunes Es decir Si se hace gestión Utilizando esloganes Es decir Vamos a hacer Contreras de población Siguiendo Criterios Técnicos Y tal ¿No? O vamos a hacer Mejoras de hábitat ¿Qué es eso? O sea Yo creo Que es muy importante Que Que sepamos De lo que estamos hablando Porque si no No nos vamos a entender Desde luego La solución A estas cosas Es política Yo soy Un ferviente Apóstol De mi profesión Y soy un ferviente Apóstol De la política Con mayúsculas Creo que es la Creo que es la forma En la que nos Podemos entender Desde luego La política Es Me da un placer Para que lo diga yo Está tan No sé Tan desprestigiada O tan O tan Desvirtuada Que a lo mejor Tenemos que hacer Vamos O sin duda Tenemos que hacer Un esfuerzo Todos Por hacer Buena política Desde luego Si Si los lobos Se están matando Por política Como parece Que es el caso Se están matando Por mala política No se están Yo creo Que no se están Llamando a las cosas Por su nombre Mi capacidad De maniobra Es Modesta Es modelada Y puedo A lo mejor Apuntar Algunos problemas De cómo se han hecho Las cosas Hasta ahora mal Cómo hay que hacer Las cosas bien No sé si llego A tanto La razón Por la que he puesto Esa diapositiva En la charla Y la he vuelto A poner ahora Es porque me parece Que es fundamental Que los gestores De las administraciones Incorporen E interioricen La diferencia Que hay entre Controles de población Y controles de gestiones Es un asunto Clave Y sin embargo Hace poco Leía A un Político Cántaro Diciendo Que Los controles De población Que son Absolutamente Necesarios Y demás Insisto Cuando alguien Que está apostando Por una medida De gestión Por una herramienta De gestión Tiene que aportar La carta de la prueba Porque no puede Quedarse La justificación En la medida De la gestión Es en una Figura retórica O en un eslogan Que es Amable Y que es Os decía al principio Que yo creo Que la propia palabra Control Tiene sus trampas Porque es lo contrario El descontrol Parece que Las animales La naturaleza Si no intervenimos En ella Se descontrola Se descontrola Por eso he puesto Las últimas diapositivas También Parece que hay Una involución En la propia Filosofía De la conservación En los últimos tiempos Que parece que No sé Parece que si las montañas Se cubren De matorral Es un desastre Para las propias montañas A lo mejor Es un desastre Puede ser malo Para nosotros O para nuestros Intereses económicos Desde luego Para las montañas No es ningún desastre Para la naturaleza No es ningún desastre Yo creo que a veces Confundimos Nuestros intereses Con los de la naturaleza Y cometemos Muchos errores Semánticos Y retóricos Y de punto Creo que Bueno Yo en ningún momento No voy a hablar De extinguir nada Ni creo que haya Que llegada Pero ni por asombro Hay convivencia Y la tiene que haber Perfectamente Creo que hay Demasiada demagogia Presentada A través de Desde Vamos a decir Desde sitios técnicos Que muchas veces No va a haber realidad Y desde el otro Se ha dado ahora Un poco El enfoque social Por ejemplo En la estadística Que nos ha presentado usted Muy bien Los daños Empiezan A partir de abril Evidentemente No te va a matar Un lobo En la cuadra Las ovejas En la alta montaña Las ovejas Las espaldas Salen En primavera Eso es Hay cosas Que hay que ajustarse Esa es la realidad Yo soy militante De una asociación De Greenpeace Hace 30 años Pero por eso No dejo de conocer Nadie está valorando Los daños del lobo En el corzo Yo me doy Por los alledos Y alledo que hay lobos Me hablo Pandacar Y él me hablo Perdona Perdona que te interrumpa Pero los lobos No producen daños A tus corzos Los lobos Producen daños A nuestras propiedades Pero no a nuestras A cosas que no son Nuestras propiedades Perdona que te interrumpenado Y el lobo Va a usted A los alledos De Líbana Y lo pasa mal Para ver uno Un cinco Y hablo de Ya lo he dicho Que hablo un poco De lo que sé Pero los corzos No son nuestros ¿Cómo que no? No serán suyos Mios sí No son de nadie Los animales salvajes Y si empezamos con esa demagogia Los corzos Son de la ley Los animales salvajes Son reslutius En la ley Entonces hay que exterminarles No, no son de nadie He dicho que no son de nadie Pero lobos Les hace daño Les tenemos que tener No, no, no La predación Es un Es un Pues entonces El hombre Que es un gran depredador Que deprede al lobo Ya, pero hay Multitud de análisis Que han intentado No le vale ese análisis Perdón Porque si el lobo Se le depreda En los controles No, no es que no me vaya Esa posición Que me pone usted En este punto Me gustaría No, no, no Pues a una persona Que vive en el territorio Que de vez en cuando Ve a alguno de esos ejemplares Aparecer Cerca de su ganado Yo no sé si Rafa Podrías Contarnos un poco Pues cómo vives tú El día a día Envejes Es que no A ver Yo no he hecho Los estudios No tengo estudios No he hecho Pero tampoco he hecho Los estudios Con dinero público De lo que ponemos todos Pero yo sufro Sobre mis espaldas Entonces Yo tomando Todas las medidas De las que tengo Alcance Que estoy mirando el reloj Porque si me hace tarde No voy a depoder las cablas Pero no me pasa En un país Hay 120 animales No están en ninguna encuesta Porque se me certificaba Un 6 Con la duda Que pone luego El guarda En la portada De atrás Pensado para el daño Porque lógicamente Cuando llegó el guarda César O lo que sea Llega al día siguiente Luego ya no está El daño Lo ha comido el buitre No se para el daño O sea Políticamente Queda muy bonito Decir los políticos Vamos a hacer controles Luego vamos a parar los daños En la realidad Los daños Se vienen pagando Y pasan a formar parte De esas estadísticas Se vienen pagando En torno al 10% De los daños Que causa el lobo Una cosa que nos he explicado aquí Es que el lobo Se está expandiendo Y llegando a zonas Donde no llegó En la historia No hay ningún apunte Que dijera Que había lobos En las fincas Aquí al lado del cabezón Por aquí abajo Es evidente la bartera El otro día estoy hablando Con un ganadero de Asturias Ya que hablamos de Asturias En Cudillero En la playa Entonces Esas cosas El problema de lobos Se está expandiendo Esos datos Que la administración Nos facilita Yo tengo 44 años En veces conocí 14 ganaderos Todas esas cabras Quedamos 3 Si eso no es estadístico Entonces Apaga y vamos No hay relevo generacional Entre los pastores Porque no le puede haber Yo a mis hijos No le puedo decir Que se cojan el turrón Y vayan a perder las cabras Porque no es viable O sea Es totalmente impracticable ¿Cómo condenas a alguien? Si cualquiera de los que está aquí Cada mañana Cuando se levanta Le habrían pinchado Los cuatro ruedas Del coche Podría entender Lo que es Que te maten Algo por lo que Estás luchando Genéticamente Que es muy costoso Adaptar los animales A vivir en un pico de loba Te lo están matando No te lo pagan Y aunque te lo pagaren Tampoco te pagan Lo que ha costado El tener eso Entonces Lo hago gráfico Para que alguien piense Tu trabajo Tú vas a trabajar En el coche En bicicleta Cada mañana Cada mañana Te compras una bicicleta nueva Porque alguien Caprichosamente Te ha pinchado Las ruedas Tal Y dice eso No Que son cosas Que hay que soportar Entre todos Hombre Vamos Yo no vine aquí A hablar de exterminar Lobos Ni todas esas cosas Que se dicen No Hay que convivir Pero lógicamente Lo que no podemos hacer Es sufrir Los daños del lobo Unos pocos De ganaderos Y que no se nos jagen Los daños Y que luego Esa teoría De que el lobo Si se le hace control Marca más Al año siguiente Hombre Eso Permíteme Que lo dude Porque cuando se han hecho Controles de población O controles Llámanes Lo que quieras Controles En Picos de Europa Estoy hablando además Con conocimiento de causa Que vivo de eso De ganado Cuando hay una camada De lobos Que allí ahora mismo Hay una camada Que la llaman Las otras Tiene dos ejemplares Hay dos hembras Criando Ya no es la teoría Esa de que Solo he criado A lobo alfa Cuando hay Esos subadultos Que el año que viene Se van a Descendolar por ahí Se matan Dos subadultos Estamos Cuatro meses Pasan los daños De ser De tener Como tuve El año que viene 120 años A perder 30 Entonces Si eso no es estadístico O sea que Son datos De un ganadero Que no lo puedo Testificar Porque la guardería Que se nombra Desde la administración Que está leccionada Para que los daños No se certifiquen Y se ha conseguido Con eso Un desánimo Entre la población ganadera Que ya ni siquiera Se llama Al guarda De turno Si no ves El lobo Cazando al animal Y lo puedes tapar Con tu chaqueta Pero muchas veces Tienes que Quitarte la ropa Tapar al animal Para que venga al guarda Hacerle fotos Hay que dotarse Ya de móviles Y de tal Para que la cosa esté Y aun así Va a criterio Del guarda Que lo vio Y con suerte Tengo expedientes Por ejemplo Que me están llegando Ahora Que se están Entrando a movilizar De agosto del 2011 O sea Si cuatro años después Me dicen Que puedo revisar El expediente Y aportar nuevos datos Hombre Ya Una cosa que no Que carece totalmente Y lo cierto Es que lo estamos sufriendo Muy pocos Y por ejemplo En Cantabria En otras comunidades autónomas Nos lo pasaría Políticamente Hace treinta años Podíamos cambiar O no El presidente Del gobierno de Cantabria Hoy Somos cuatro mil quinientos Y podemos hacer Muy poca cosa Los votos salen De las zonas urbanas Y son los que quitan O ponen Y luego se basa En estudios como este Que yo le veo Pues Para mí Que tengo cuarenta y cuatro años Repito Llevo cuarenta en la cabaña Desde que era chiquitín Que me subían En un zurrón Al puerto Era el carro Que tenían para ayudarme Pues veo Que es un estudio Muy bonito Pero muy cojo Porque le faltan Muchos trabajos de campo Que no se han hecho Por parte de los biólogos Ni de nadie Que tal Una de las cosas principales Era haber consultado La sabiduría popular Para los pastores viejos Lo que habían vivido ellos Durante toda su estancia En el pastoreo directo Con los animales Y no quiero extenderme más Porque A mí me gustaría hablar Muchas gracias Me gustaría poder contar Que yo trabajo Como guarda forestal En un lugar En Sergovea En Montegovea En el País Bosco Donde en los años 50 Trabajaban 160 pastores Dedicados a oveja Principalmente Pero también con cabra Vaca Y Euras A día de hoy Quedan 5 Allí no hay lobos El lobo puede ser un problema Y desde luego lo veis Porque He estado viendo daños de lobo Hace una semana O sea que sé de lo que hago Y he estado con la persona Que ha tenido los daños Y sé que es una cosa dura Pero no se puede achacar Como está sucediendo En los picos de Europa El que se viene abajo La ganadería Por culpa del lobo El lobo puede ser un factor Pero yo estoy convencido De que es pequeño Porque conozco otros sitios Donde no hay lobos Y está sucediendo lo mismo Que en los picos de Europa O incluso de manera más acentuada Entonces Yo creo que hay que Separar muy claramente Lo que es El declive de la ganadería De montaña De lo que es el lobo Como un problema Que lo es Pero no hasta el punto De que esté condicionando El declive Que se está produciendo La ganadería Ese es el apunte Que quería hacer Sí, lo que es verdad Es que Que Pues bueno Es que hay ganaderos En los picos de Europa Pues que Por ejemplo Pues que sufren Muy directamente Pero Lo que apuntaba Alberto Que realmente no No es un Para el sector ganadero No es realmente Pues un número Como para Estar preocupado Yo estoy preocupado Por Por Rafa por ejemplo Por la cantidad de Corredores Que en un momento De la puede perder Pero No, es otra situación Yo no sé si querías aportar Algo más Aquí al resto No 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 peores que están en la justicia. Con lo cual es creo la peor de las situaciones posibles porque es el caos tal. Entonces se plantea y esta organización estaba dentro de ello entre varias organizaciones ecologistas se nos convoca a las organizaciones, las principales organizaciones ganaderas, tenemos una fraternal comida en la armida donde todos estábamos de acuerdo en las bases fundamentales incluso en que tenía que haber un plan de control de población. Que yo puedo hasta estar de acuerdo con tus tesis, o sea que puedo entender la diferencia muy clara y ahora lo he visto y es lo que he aprendido hoy, esa diferencia que es importante. Pero desde la parte política queríamos plantear un plan. No era el plan, el documento que nosotros planteamos era una petición, casi una exigencia a la administración pública de que se gestase un plan de control, que se gestase un plan de control en que los actores del sector, tanto de los medio ambiente como la parte ganadera estuvieran presentes en ese plan, en la gestión de ese plan, que estaba perfectamente abierto incluso a solucionar los errores que puede ser posible que hayan hecho los otros planes. Puede ser posible porque evidentemente yo estoy de acuerdo contigo. Yo oigo en Asturias cada vez más barbaridades a pesar de que hay un plan de gestión. Lo oigo en Castilla y León, me deja pensando, digo, coño, llevan varios años el plan de gestión y parece que esto se está gestionando mal. Pero es que aquí en Cantabria estábamos perfectamente abiertos y en una situación política bastante aceptable y deseable para poder haber planteado un plan de gestión que incluso se pudiera tener otros elementos distintos a otros planes de gestión de aprender de los demás. Lo que pasa es que eso se cortó de raíz, se cortó de raíz por algunas organizaciones clave, por parte de los ecologistas, así de claro, y concretamente de ARCA y ecologistas, se cortó el tema, no digo que tengáis o no tengáis la culpa, yo digo que eso se cortó, no aceptasteis, no firmasteis el documento y por supuesto por parte de la administración, que pusieron, yo estuve con la consejera, puso cara de póker, pero yo todavía no he entendido por qué, no se podía hacer el plan porque tenían que contar los lobos primero antes de hacer el plan. El problema es que estamos acercándonos al peor escenario posible ya. Ha salido una asociación, la ausencia que teníamos porque estábamos viendo el sector, porque claro, nosotros conocemos el campo, se estaba creando ya, gestando una asociación, ya hay una asociación en Líbana cuyo objetivo principal es acabar con el lobo de ganaderos. Sí, ayer mismo, ayer ya ha salido en el periódico, otra que se ha creado en Caguernia, en Saja, los alcaldes pues lo utilizan pues política o demagóficamente como queráis para construirse sus cosas y entonces, ¿qué pasa? Que los que en principio representamos a una parte clave de todo este problema, se nos está quitando la legitimidad o la capacidad de poder gestionarlo, porque si se siguen creando asociaciones, yo ahora tengo problemas si voy a Líbana porque me encuentro determinados personajes que me dicen que qué coño estáis haciendo. Y claro, si no tenemos capacidad de convencer a los ganaderos, porque ojo, cuando eso se hizo, sí quiero deciros a los que formáis parte de ARCA algo muy importante. Nosotros nos cogimos el petate e hicimos asambleas por todas las zonas y explicamos el plan, en la solicitud o el plan de gestión. Yo no encontré ganaderos opuestos, al revés, lo que intentamos es hacer un trabajo didáctico con la gente, que por supuesto os podéis imaginar que a muchos no les hace nada de gracia todo esto, pero conseguimos pues un consenso y que en general los ganaderos aceptasen esto de la convivencia, que es muy nuevo, ¿eh? Hace 15 años, ¿qué coño iba a ser por ningún sitio de Cantabria? O sea, súbete a poblaciones a decir que había que convivir con el lobo. Hoy el ganadero lo acepta. Yo creo que la parte medioambiental ha ganado un terreno enorme en toda esta disputa, coño, pero lo que no se puede es ganar con el terreno, porque nosotros, como dice Rafa, efectivamente, no es el lobo el que nos va a echar del campo. Son los lobos de dos patas, más que los de cuatro, pero es que se está echando del campo al ganadero. Y un factor muy importante en determinadas zonas es muy importante ese, es un factor muy importante. Entonces, lo que yo no puedo entender es por qué eso no evoluciona, por qué se corta, no se puede avanzar, y cuando tenemos el plan por escribir, el de Cantabria no está escrito, el de Cantabria se pueden poner otras cosas distintas a otros planes, pero se quedó ahí y ya no pudimos, y ahí está, y ya os digo, evoluciona peor, de momento. Bueno, dos cosas. Una de ellas, en esa mesa, por parte de los conservacionistas, de los que estamos aquí, soy yo el único que queda, no está Eva, que está por parte de ARCA, yo he estado por parte de Ecologistas en Acción. Vamos a ver, ¿sabes que no es falso que nosotros cortásemos la mesa de diálogo? La espada. Pero bueno, te lo voy a decir simplemente, esto es así. Nosotros la impulsamos, ARCA y nosotros, la impulsamos, nos pusimos en contacto con nosotros, y otras organizaciones y unión después. Para nosotros lo más valioso no era el papel del acuerdo, era el propio proceso de negociación, el diálogo. Para nosotros era una mesa de diálogo, era y es una mesa de diálogo. En el proceso, como en todas las mesas de diálogo, pues a veces hay acuerdos y a veces hay desacuerdos. Nosotros después de elaborar el primer borrador, tal como queramos, aportamos nuestras sugerencias a ese borrador, y por parte de terceras organizaciones, que no son organizaciones ecologistas ni conservacionistas, ni vosotros, terceras organizaciones, que son fundaciones, se cortó el proceso de diálogo de una forma forzada y se impuso un borrador para salir a la prensa. Un día antes de la siguiente reunión que nosotros personalmente, por todos los medios, por móvil, por correo, a ti personalmente yo lo he hecho, hemos intentado mantener bien ese proceso. Y seguimos queriendo mantener vivo, porque para nosotros el diálogo, como tú dices, eso sí que es innovador aquí, en Cantabria. Por eso estamos aquí, es si no lo dejamos en nuestro mundo y nosotros en el nuestro. Eso es, entonces está claro que nosotros queremos mantener ese diálogo vivo. No se puede hacer excluyendo a ninguna parte afectada. Eso es la primera cosa. La segunda cosa, yo creo que aquí, vamos a ver, hay un problema, hay una enfermedad, y para diagnosticar esa enfermedad, lo primero que se tiene que hacer para curar esa enfermedad es hacer un buen diagnóstico. En Cantabria hace no sé cuántos años que no se gasta dinero en investigación básica de gestión del medio natural, pero vamos, desde luego, esto no lo ha pagado el dinero público de Cantabria, te lo puedo asegurar, porque aquí no se investiga en nada, en temas de medio natural. Pero me imagino que estarás soportado con... Sí, sí, pero aquí en Cantabria, cero. Cero. Que yo no me digo esto, pero vamos. Todos los europeos, me refiero, una de las cosas, a ese trabajo didáctico, yo sé que lo pasáis por alto, pero lo de preguntar a la gente mayor de las zonas rurales, ese tema es como que huele mal, no se documenta a nadie, preguntando... El señor que está sentado ahí, y por lo que yo sé, y los que trabajan en esto, vamos, es de la gente que está más presente en el campo, mucho más que los funcionarios de la administración fijo, y que desde luego hablan con los paisanos, eso fijo. Entonces, por terminar, el segundo asunto. Hay que, vamos a ver, hay que hacer un buen diagnóstico, hacen falta estudios básicos, hacen falta extensos, hacen falta trasmar la realidad de los sectores de forma transparente, cosa que no se hace ahora. Y después del diagnóstico, el dinero, que siempre es escaso, hay que dedicarlo a resolver los problemas, no a terceras cosas. Hasta ahora, en Europa, se ha adoptado una estrategia de conservación sostenible, que yo ya empiezo a decir ya, que ni es conservación, ni es sostenible, ni beneficia a la conservación de la naturaleza, ni beneficia a los sectores, porque al final el dinero que se hace en restauración de hábitats y demás, ni beneficia a los ganaderos, porque no se hace donde se debe hacer. Se está tirando el dinero. Por ejemplo, se va a gastar en el plan de recuperación del Uro Gallo, que yo sepa, está prácticamente extinguido en Cantabria, 4,5 millones de euros en la zona de Llegaña. Bueno, ese dinero se podría dedicar a hacer estudios piloto de cómo las explotaciones pueden convivir a largo plazo en un espacio protegido, por ejemplo. En el año 95, cuando se amplía el Parque Nacional, y había una población que esté hablando de Véjez, de entre 25 y 30 ejemplares en el ayedo de Véjez. Entonces, pero la administración siempre va a su puta bola, perdonad la frase, y ahora vienen a recuperar algo, pero es que si no recuperas algo que está desaparecido, no va a dar morbo, o sea, no hay... ¿Cómo en el año 95 alguien hubiera dicho oye, el Uro Gallo igual había que prestarle atención? Nah, es que es un sonado. Fracas que lo he prestado. No, ahora le van a prestar, ahora están haciendo limpiezas, entre sacas, no sé qué, para salvar el Uro Gallo que no existe. Que van a ir a paisantes de granja, porque le dan una foto con algún político de turno, por eso una cinta, una pista, alguna tontería por el estilo, algo de eso. Pensar el problema que puede generar el lobo no es tanto que si el matorralo, que si no sé qué, los pastores y la granadería extensiva está aportando a los montes algo, como puede ser la prevención de incendios y la generación de biodiversidad en las praderas, que no se está valorando ni poniendo en valor. Y si se está creando un conflicto social, yo no soy partidario, yo por mi parte no soy partidario de esas fotos, esas ilustrativas que ponen ahí, de lobos en un remolte y tal, no, para eso a mí no me... De hecho, soy partidario de que si hay un lobo que no está en la manada y se solicita una cacería y se mata, muere el perro, se acabó la rabia y la publicidad la mínima. O sea, consiguiendo los cauces lo más legales posible. Y se soluciona el problema y sabes que he formado parte de esa mena y soy creo que uno de los ganaderos de Cantabria que más daños está sufriendo al año. Y estoy tan cabreado con la administración que es que no solicito los daños. Porque a mí, que me llegue, vuelvo a repetir una carta hace unos días. Lo comenté. Me vuelven otra vez con la carta sobre el mismo expediente para ver si quiero aportar más datos. De un daño el 15 de agosto de 2011 a la economía de un ganadero, una economía bastante baja, es que se rían de uno a la puta cara. Entonces, no quiero aportar nada al expediente, no quiero ni dinero vender. Lo que quiero es que me solucionen el problema y no estoy pidiendo en ningún caso la extinción de los lobos. Pero sí pidiendo que se sufragan los gastos que genere el lobo por los beneficios, entre todos, es algo simple. Pero parece que es muy costoso. Si yo quería, como se ha hecho referencia al papel de Arca en la mesa esta y tal, aclarar una serie de cosas que ya aclara un joven alberto. En primer lugar, a nosotros parece absolutamente positivo, y así lo hemos manifestado siempre, el que se llegara a esa mesa a discutir tranquilamente exponiendo los puntos de vista y tal. Y tan es así que junto con Ecologistas en Acción fuimos los que, pues, geniamos la idea y los que la pusimos a andar. Tanto es así. A partir de ahí, es falso, de toda falsedad, y además es que me parece mal que lo digas, que porque nosotros nos plantamos ahí, hemos paralizado eso. Primero, no tenemos capacidad de paralizar nada que la administración quiera poner en marcha. segundo, que dos organizaciones o una no esté, no quita para que las otras pusieran en marcha lo que hubieran poner. Nosotros no estábamos de acuerdo porque creíamos que había algunas carencias o cuestiones mal planteadas y algunas se han puesto de manifiesto en esta charla, como el control de población versus el control de ejemplares, etcétera, etcétera, que había que aclarar o discutir y a nosotros nos puso un papel con 24 horas de plazo para que lo firmáramos o nos quedábamos fuera. Ahora nosotros no hemos aceptado chantajes en 30 años de historia que tenemos, ¿no? Por parte de nadie, ¿eh? Por parte de nadie. Entonces dijimos, no, nosotros queremos discutir estas dos o tres cuestiones clave que nos parece que están mal planteadas y no hay ningún problema, las discutimos, pero no había posibilidad de discutirlo, ¿eh? Era un papel cerrado con 24 horas y lo firmábamos o nos quedábamos fuera de la mesa. Eso es así. Entonces decir que nosotros somos los responsables de si eso funciona o no funciona, que yo no lo sé, es falso por quedarme ahí. A partir de ahí, el problema de la gestión del globo. Desde mi punto de vista tiene dos coordenadas, dos cuestiones importantes, fundamentales. Por una parte, la política, que la administración quiera resolverlo, porque eso sí que es política, tener la voluntad de solventar el problema aunque sea complejo. Y para eso tiene que basarse en criterios científicos, porque para solucionar un problema solo se puede hacer con criterios científicos. Y dos, consensuadamente. Es decir, hay que explicar a los afectados lo que se pretende hacer, por qué se pretende hacer y buscar el apoyo a eso, es decir, buscar el acuerdo. Esos dos factores, la voluntad política de la administración con unos planteamientos serios y rigurosos y el consenso con los sectores afectados conducen a solucionar el problema. si el problema es complejo como en este caso y viene de muy atrás, no te digo yo que se haga en una semana, pero no me cabe la menor duda que esta administración regional, por no irnos en más allá, esta administración regional puede solventar el tema del lobo si se lo propone en menos de una legislatura. Es cuestión de voluntad política. El tema de las indemnizaciones, lo que no se puede tener es a la gente que le maten las ovejas o que le maten el tal y se le paga al cabo de cuatro años. Entonces, cualquier discurso, cualquier discurso o proteccionista o basado en hechos científicos no lo pueden asumir porque lo están sufriendo. Hombre, tú lo primero indemniza a esa gente con los baremos que haya que utilizar y luego hablamos. Y luego hablamos. Esas dos cosas son perfectamente factibles. Se pueden hacer ahora mismo la administración regional. A mí me gustaría que me dirías una cosa. Yo estuve en la mesa también que a mí me parece un poco lamentable que al día siguiente parecieron dos actas de una misma chica. Dos actas de una misma chica. Fue el problema que se cogió ahí. Eso es lo que no decís. Dos actas de una misma reunión. No decían lo mismo por la hora que la otra. Yo no he estado en ninguna reunión. Ni he visto ninguna. Si no vamos a sacar nada nuestra voluntad luego hay que seguir con el tema. Porque no vamos a dejar que se pudra que bien podrido estallar. Y ahora como cambia el gobierno es la oportunidad que tenemos. Y además a mí me duele en el alma Arca a nosotros nos ha dado un premio como aquel que tenemos allí puesto. O sea que por algo será. Y bueno y con ecologistas tenemos también enormes relaciones. De hecho dentro de poco viene Isabel Rermejo a darnos unos cursos a chavales. O sea que nosotros nunca hemos tenido problema respecto a aquello efectivamente pero que no no vamos a sacar mucho discutir cómo fue o no fue. Yo creo que hay un problema estratégico que yo entiendo que vosotros tuvisteis que es que el problema no éramos nosotros el problema es la administración. Nuestra urgencia era presentarle a la administración que queríamos un plan. Si el plan estaba por escribir. Si las hojas esas podían decir control de población o podían decir control de ejemplares. Si cada uno aportó efectivamente fue muy rápido pero por nosotros teníamos otras urgencias y otros evidentemente tenían otras. Podría decir una cosa o la otra pero decía una. Ese fue el acuerdo. Pero el acuerdo era plantear un documento que más o menos lo recogía todo nosotros lo vimos aceptable e introdujimos dos cambios. El problema es que Alberto puso otro documento que no respondía de más a lo que se había hablado en la Armida. Bueno, que no vamos a entrar a discutirlo pero el problema es que generado eso claro a la administración ya no perdimos todo el fuelle para presentarnos delante de la consejería y decir oye porque joder si Arca y ecologistas no quieren que es lo que parecía no te digo que sea no vamos a entrar lo que desde luego no firman ese entonces ante la administración aunque tampoco sigo sin entender que tenía que ver porque tampoco tienen tanto cariño como para no haber avanzado en el asunto y ahí lo han dejado estar entonces bueno en cualquier caso nosotros leímos con la mano totalmente abierta a seguir con el asunto porque los temas hay que solucionarlos y creo que todavía Cantabria yo tengo esperanza de que se pueda solucionar y estoy de acuerdo contigo en una vez que es la tura se arregla por muchas razones por muchas razones pero coño cuando se haga el plan de gestión de Cantabria si hay modificaciones que hace respecto a otros planes novedades o evidencias científicas coño perfecto usemoslas nada luego hay que explicarlo también o sea es muy difícil a mí no me convencéis de que por matar lobos se mate más ganado no me voy convencido me voy pensando ¿qué evidencias científicas quieres? ¿las que te convenzan? no, no, no evidentemente yo puedo irme pensando ellos lo que van a pensar que qué coño les digo lo que he intentado desde mi humilde posibilidad de aportar cosas aparte de estos trabajos como profesional he participado como os decía 12 años en el promité consultivo del plan de gestión del Lobo en Asturias y 5 años en el de Castilla y León y os quería decir que hay cosas que no son banales que no funcionan esta es una de las que no funciona cuando Asturias empezó en el 2002 los planes el plan de gestión los primeros años no llamaba a los a los programas anuales programas anuales de control de población no los llamaba o sea las palabras no son banales no son no son inocuas las palabras tienen un significado potentísimo desde luego el que nosotros queramos darle pero si de un intento consensuado de documento partís de algunos términos que están equivocados y es mi modesta aportación de mi experiencia no solo como biólogo sino como participante de un comité consultivo en los que he discutido constructivamente con muchos sindicatos ganaderos y en los primeros años de forma llamativamente constructiva en los últimos años mucho menos precisamente porque la cuestión se deterioró a causa de la administración regional que insistió en introducir unas medidas de gestión sin aportar la carga de la prueba y sigue sin hacerlo además no lo va a encontrar o sea pueden rebajarse los daños de nuevo prácticamente exterminando a los lobos prácticamente sí sí pero es necesario matar unos casacañonazos y además hay un mandato legal que te lo impide esa es la única aportación constructiva y de mi experiencia que os puedo aportar de cara al futuro plan de gestión que podáis elaborar en Cantabria hay un par de intervenciones allí bueno una pequeña observación casi por la ilusión no me consta que en Iovana se haya montado ninguna asociación para matar o exterminarlo no no se creó para matar se creó para hacer frente para establecer líneas rojas la precisión es buena antes no fue así sé que han creado una asociación o dos una en el Valle Camareño y otra para gestionar este problema para sacarlo del tema político y no lo tuvieran que gestionar o saltar de ese yo creo que es muy diferente no, no, no mira eso lo conozco perfectísimamente perdona te digo los presidentes sus apellidos y sus familiares y te digo que son socios todos del sindicato nuestro pues si no sé cuando quieras estamos allí soy de allí y conozco un poco el mundo cazado tampoco no vamos a dramatizar no vamos a decir que ya van a matar los lobos no es cierto no ha existido todos los lobos y tengo también 53 años no, no es que me te llevan a no matar los lobos ni a este no, no eso viene porque tienes por debajo de la mesa te invade una cosa rara anterior la asociación esa no se ha creado para matarlo se ha creado para transmitir la administración al malestar esa era la precisión no lo que se dijo antes seamos lo mismo aquí que allí no, no nada más pero lo único que he necesitado aceptar aceptar a su culturalización lo único que he querido decir desde Ugan es que las dos asociaciones que se han creado tanto en Caboernica como en Líbana probablemente Ugan se sentó en la mesa de negociación sin establecer líneas rojas que por otra parte sí que hubo por parte de las relojaciones conservacionistas establecieron una línea roja con muy difícil llegar a diálogo en la que se decía que el lobo partíamos de la base en que el lobo tiene que ser considerado una especie protegida en peligro de extinción lo que quería hacer constar que en ese tema no entró ni pertenece a sindicatos claro quiero hacer constar como Levaniego y como gente que conoce un poco la zona que no se ha creado ninguna asociación para exterminar los nuevos se ha dicho por supuesto pero se ha dicho que se ha creado para gestionarlo incontinencia verbal adecuada hay una última intervención aquí y seguidamente pasamos al pencho pues le podríamos preguntar a Alberto a ver por qué piensa aunque no tenga los resultados y las evidencias científicas que lo explique por qué piensa que los controles que se realizan en lugar de disminuir los daños a la siguiente sobre la ganadería los aumenta yo creo que tiene una explicación a mí alguna vez pero ha dado hasta algún ganadero porque hay ganaderos que conocen bastantes cosas también de las roletes y de los lobos que dicen claro si tenemos la manada completa y está aquí y hay contos hay jabalíes hay ciernos y la manada completa es capaz de cazar gran parte de su dieta en forma de animales anchilestres no va a tener necesidad de atacar el ganado que ocurre en estos controles descontrolados se abaten los lobos que aparecen en la batida de turno o en la espera de turno si una manada que tenga cinco lobos es capaz de cazar bien ciervos o jabalíes para eso están preparados definitivamente para poder cazar en grupo animales grandes si en un control de esos se matan dos ejemplares y quedan tres estoy acordando de la persona que me lo contaba el señor Matirso le decían después me van a matar más ganado es así de fácil esa es la razón entonces si a los ganados hay que decirles todo ¿cómo podemos evitar los daños en una zona? matando todos los individuos de la manada esa es la única manera porque si se va a hacer como en otras comunidades de ah venga toca al control a matar todo lo que podamos y matamos en una manada uno en otra manada dos en otra manada tres se disparan los daños es que es súper evidente y hay gente de vuestro mundo que lo entiende y que me lo ha explicado sin decir yo lo entiendo el documento ese precisamente excluía las batidas y todas esas cosas ese que hicimos en Cantabria excluía totalmente las batidas y las matanzas o sea el plan no era si hay siete lobos tiene que haber tres hay que matar cuatro eso lo tendría no es suficiente porque Asturias no hace batidas hace controles de población no es necesario hacer batidas bueno y es una virtualización sí, sí, sí depende de cómo salgan los guardas a matar exactamente me parece también una cosa que también es que cuando hay una familia que están ahí que viven allí ¿dónde esa familia aumenta? ¿dónde vamos? cuando vuelve a crear la ropa ¿dónde vamos? ahí entraría ¿de repente hay en el piso o qué hay en los antiguos? no esos ejemplares entraría lo que sería un control de ejemplares pensado dirigido tendría que haber unos estudios bastante unos elementos de los lobos bastante exhaustivos para poder saber cuáles son los ejemplares que han salido de la manada y que pueden estar haciendo que son los que hacen más daño claro los que se salen de la manada pero allí donde haya una manada que se sabe dónde están las manadas aunque no se sepa cuántos lobos hay se sabe dónde están las manadas los biólogos lo saben y vosotros también por lo menos algunos manados también si vamos donde está esa manada que tiene 5 lobos y matamos 2 va a pasar lo que dicen los datos que al año siguiente va a haber más daño os decía antes que estos bichos tienen unos sistemas de autorregulación de las poblaciones que os suena os suena a chino pero hay muchas poblaciones de lobos por ejemplo hay grandes parques nacionales del mundo que tienen decenas de miles de kilómetros cuadrados o sea son más grandes que Asturias donde los lobos no se controlan y los lobos no aumentan si no se hiciera un control ¿dónde llegaría el lobos? pero nada no es igual lo que te diga lo que te diga no o sea estoy intentando distinguir entre control de población y control de género ¿dónde llegaría? ¿dónde llegaría? no tengo ni idea no veo el futuro una pregunta sin intenciones creedme podéis saber o sea hacer una estimación a ver las grupos de lobos tendrán una superficie de expansión ¿podríais saber en un plano teórico si lo un poco la pregunta de 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 Sindo ¿cuántos lobos sería posible si se dejasen? imaginamos ya no se les toca en un proceso natural ¿dónde está esa estabilidad de las poblaciones que digamos esto es el estado en que se va a quedar el asunto? ¿eso es posible? pregunto es posible pero no puedo hacerlo aquí ahora porque no se ha hecho nunca pero sería posible esa sería una buena igual al final es el sitio estupendo pero si me pedís hacer un modelo demográfico ahora en 3 minutos ya ya no pregunto si es posible si es posible habrá que el plan de gestión de Cantabria tendrá que decidir bueno pues para terminar es corto la intervención y pasamos ya las tortillas por si os queréis quedar aquí un rato con nosotros la una daros las gracias a todos y especialmente al ponente porque son cosas que esto no sale ni en el periódico ni en la televisión ni en la que es decir las noticias que reciben el ciudadano normal son las de la presa que decían que luego influye en la matanza de lobos lo que sea por otro lado ha visto con un tema que yo creo que es fundamental que es lo de las palabras y sus significados y de hecho ha salido se ha puesto manifiesto si los animales salvajes son del que vive allí o son de nadie la respuesta es que son de todos no podemos decir que son de todos los peces de la mar que son yo he intentado he intentado daros el significado legal el derecho es res nullius no es res pública es res nullius no son de nadie y lo que pasa lo que pasa que eso no quiere decir que la administración el estado la sociedad o sea todos nosotros adquiramos algunos compromisos de responsabilidad subsidiaria en algunos casos y ese tipo de responsabilidades subsidiarias están recogidas en mandatos legales es decir cuando una administración decide que paga los daños de una especie o de dos o de tres o de ninguna está adoptando una norma consensuada por la sociedad para tratar de minimizar los efectos o los perjuicios que tiene esa especie sobre un particular determinado pero no porque la especie sea de la administración o de nadie en el derecho español y en el derecho europeo y creo que casi todos las especies salvajes son tres mundos no son de nadie nada pues perfecto y lo último nada simplemente que se ha comentado que no es un animal político pero o es inteligente y buscamos el equilibrio con la naturaleza porque mis abuelos también eran ganaderos y te respeto y comprendo tu situación pero que nosotros los de aquí seguimos comiendo de la naturaleza quiere decir que no comemos móviles no comemos no coméis cordero ni chacito claro no coméis corzo ni venado pero vamos que es que vosotros también coméis pescado por vida de la costa tenemos que buscar buscamos un equilibrio y nos retendemos queríamos recordaros la intención que estamos impacientes hay ricas tortillas espéricos vinos y demás pero me gustaría no tener que tirar por favor nos aclarar bueno os convocamos para los próximos eventos ya tendréis información de la siguiente en sala y con esta mucha presencia gracias y luego ponemos la presencia desde elante y vamos a ir sacándolo cuando me acercie vamos gracias por favor